Desde Omaha, Nebraska, con otra canción propia, llega Rosendo Robles, el Muchacho Alegre. Eras el amor de mis amores, eras la más linda de las flores, eras jovencita, muy bonita, tenías cuerpo de modelo, cinturita de miadita. Mostrabas carita de inocente, curaste mi parte de inocente, luego me enteré que eras falsa, eras una sinvergüenza que jugaba con la gente. Maldita vieja, me engañabas cuando decías que me amabas, que con otros ya no hablabas, eras sucia de verdad. Lárgate lejos, con las mañas de tu madre y tus mentiras, eres embustera, eres... Hija de su, más cabrona que bonita.